Tambores de mi cumbia Pena, pena, pena amarga En la mesa de un bar, triste y solo con sus penas Bebiendo mucho ron, si haya un buen compañero Es por una mujer, vanidosa y traicionera Que hoy de bar en bar, toma y llora sin consuelo Cumbia, El Coballe y Villanueva Sabroso Hoy de rumba, gloria del socorro Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Con rabia oprimió, duro el vaso en que vivía Entre sangre y licor, un dolor que les temece Que tristeza me dio, ver como se emborrachaba Hoy le toco a él, mañana le toca a ella Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Es que la cumbia es muy sabrosa No baila bien toda la roca Y vuelve a ir repita Y vuelve repita Es que la cumbia es muy sabrosa No bailan en toda la costa Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Es que la cumbia es muy sabrosa Y vuelve a ir repita Es que la cumbia es muy sabrosa No bailan en toda la costa Y vuelve a ir repita Es que la cumbia es muy sabrosa No bailan en toda la costa No bailan en toda la costa Música